La mañana, la bancada de Fuerza Popular anunció que presentará una moción de interpelación contra la ministra de Educación, Marilu Martens, por la huelga indefinida de maestros. Por otro lado, ayer los docentes se enfrentaron nuevamente a la policía. Todo esto mientras la ministra Martens ingresaba al hemiciclo para asistir a la Comisión de Educación. Su llegada al Parlamento se dio en medio de gritos de protesta de los docentes que se encontraban en la avenida Abancay. El grupo de los maestros, encabezados por Pedro Castillo, su dirigente, logró ingresar hasta los pasillos del Congreso con la intención de sentarse junto a la ministra en la Comisión. Las protestas provocaron un caos absoluto en el centro de la capital y se tuvo que suspender la sesión para restablecer el orden y también dentro del Congreso. Mientras en los exteriores, la policía detenía a varios maestros por las protestas. La ministra no convenció a los congresistas de la Comisión de Educación y la gran mayoría le pidió que dé un paso al costado.